Hermanito, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Hermano, ¿me podría decir su nombre, por favor? Oscar Navarro González. Hermanito Oscar, ¿me podría decir dónde nos encontramos en este momento? En la oficina del hermano Leyes. Amén. Hermano Oscar, ¿por qué vino usted con nosotros la primera vez? Vine porque necesitaba mucha ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? En los problemas de mi crédito. ¿Ha encontrado esa ayuda aquí, hermano? Sí, la he encontrado, gracias a Dios. Dígame una cosa, hermano. ¿Cuándo empezó el proceso con nosotros? Hace como tres meses. ¿Qué hemos hecho por usted hasta el momento? Gracias a Dios, todo bien, ha salido. ¿Pero qué hemos hecho por usted? ¿Hemos borrado cuentas? ¿Le hemos borrado balances? ¿Qué hemos hecho? Sí, me he borrado cuentas, balances. ¿Entre balances, cuánto usted dice, o aproximadamente, que le hemos borrado? Ahorita, 73 mil. ¿Y usted lo ha visto? Sí. ¿Usted tiene pruebas de eso? Sí. ¿Cómo lo sabe? Porque yo lo oí con mis propios ojos. ¿Los documentos que le llegan o los documentos que dicen eso, le llegan a usted o nos llegan a nosotros? Me llegan a mí. ¿Y usted nos los trae? Sí. Hermano, ¿hemos hecho lo que nosotros decimos en la radio que hacemos? Sí. ¿Le hemos servido como hijos del Dios? Sí, claro que sí. ¿Nos recomienda, hermanito? Claro que sí. Yo lo veo un poquito nervioso, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuénteme. Aparte de que está contento, me imagino. Sí, estoy contento y feliz por todo lo que están haciendo por mí. Hermano, ¿algún mensaje que le quiera decir a los hermanitos sobre este proceso? Que los visiten y que aquí encuentren la ayuda que uno merece. ¿Usted de verdad? ¿Le estamos pagando para que vea este video, hermano? No. ¿Lo está diciendo de corazón? De corazón lo estoy diciendo. Amén. A todos los hermanitos que nos están escuchando en este momento, el teléfono de nuestras oficinas es el 1-866-808-4747. Es el 1-866-808-4747. Hermano Oscar, muchísimas gracias por tu testimonio y que pasen muy buena tarde. Que el Señor me lo bendiga. Gracias a ustedes también. Amén.